¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si resulta que había un anuncio ahí de la delegación que decía que por reparación de una tubería no iba a haber agua en la tal hora. Un platelólogo está dividida en tres secciones. La que está entre Infrigentes y Gautemo, es la primera sección, la que está entre Gautemo y X central en la segunda sección, la que está entre Gautemo y X central en la segunda sección. Llegué y decía ahí, ¿cómo? Así. Dos. Era. Era, ya no es. Enseño que la educación está para llorar. ¿Sí? Yo me acuerdo, no estaba en la primaria, cuando se enseñaron los números, y luego los números cardinales, nos enseñaron que había dos tipos de números, ordinales y cardinales. Los cardinales son uno, dos, tres, cuatro, cinco. El cero también sería un número cardinal, y los números ordinales o de orden son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y se representan como primero, se parece a grado, porque grado es un lado, ¿sí? Segundo, tercero. Cuando uno usa un poco de gramática y se refiere a órdenes femeninos, sería primera, segunda, tercera. Si en más de un lugar he visto, que ponen, para la tercera ponen así. Eso está mal. Y hasta el fíjido no. Está mal. Es el alfabetismo matemático. O sea, no sé dónde hicieron la primaria, si es que le hicieron. Nos da la estapa, llorar el asunto. Se nos hacen puestos, el secretario llamó a que se dieron cuenta que no tenemos un modelo educativo en el país. Es cierto, no hay un modelo educativo en el país. En España es el liceo, parecido al liceo francés. Japón tiene su propia estructura. Alemania. Aún los Estados Unidos y Canadá tienen un sistema muy parecido. En México nos hemos pasado mal copiando el modelo educativo en los lugares. No tenemos un propio modelo. En la BAM, en el papel hay un modelo. Pero cada profesor hace lo que se queda la gana. ¿Bien? Ok. Yo trato de hacer lo que se dice el modelo. Por eso estamos en unidades de enseñanza aprendizaje. No son asignaturas. No son materias. Son unidades de enseñanza aprendizaje. No es como esos chingos que son módulos. Es otro modelo. Se opera distinto. El problema que tenemos en el caso de la Universidad Palapa es que muchos profesores que viven de otras universidades reproducen en sus espacios de docencia lo que hacían en esas universidades. Pero lo que vieron en esas universidades. Donde lleva unas asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un ensalado. No hay ninguna bascócia. El ensalado es el genal. Bueno, entonces terminando esto. En la unidad de enseñanza aprendizaje de física biológica. Ahora, llegamos a la conclusión entonces de que termodinámicamente hay este tipo de sistemas. Los sistemas aislados en los cuales la energía dentro del sistema no cambia. La materia tampoco. Cantidad de energía y cantidad de materia. Ojo, puede transformarse adentro de una forma de materia en otra. Pero la cantidad total de materia no cambia. Se dice en termodinámicamente que lo que sucede es que el sistema está aislado del entorno. O de los alrededores. O del medio. Es aquí otro barbarismo que también está hasta en escrito, aprobado por la Cámara de los Senadores. ¿Han oído hablar de la ley del medio ambiente? Es un pleonasmo redundante. Porque es medio y es sinónimo de ambiente. Lo que rodea al mismo sistema es el medio en el que se encuentra. Es el ambiente en el que se encuentra. Y todo el ambiente no nada más la mitad, no nada más medio ambiente. Será por eso que tenemos la crisis ambiental en el país. Porque la ley no nada más se preocupa de medio ambiente. Y no para mitad, vale madre. Entonces, bueno. Entonces, en termodinámicamente tenemos los sistemas que se encuentran en un entorno ambiente, un universo, alrededores, medio. Correcto. Cuando hay cambios en el sistema, por ejemplo, cambio de energía, porque se calentó, cambió su temperatura porque pasó calor del imán o al agua de la botella, quiere decir que finalmente el agua de la botella sí está en contacto o interactuando con el entorno. Yo soy el entorno. Yo estoy alrededor de la botella. Y así más. Estoy en el entorno del sistema. Y estoy viendo intercambios de energía entre el sistema y el entorno. Podría ser, al menos, que en lugar de que entre calor del entorno al sistema, salga calor del sistema hacia el entorno. Como cuando el café está caliente. Van a estar, nos piden un cappuccino 20. Vete a tomar tu café. Y típico, le dan, ahí está, este, fulanito, ¿ya vas? Tomas y ¡ah! ¿No tienes mangas? Dice, sí, mira. ¡No! ¿Tienes, si acaso, paredes adiabáticas que le puedas prestar? No hay. La cosa es que van, estamos, pidan paredes adiabáticas. Que son las manquitas que les dan para aplicar. No sé, tatenme la mano. Se van a correr. Van a llamar a la policía. Me están insultando. No, lo que me insulta es tu ignorancia. Bueno, entonces, las paredes adiabáticas que impiden el flujo de calor son los aislantes, los generadores de sistemas aislados. Por eso, my name is. Entonces, el sistema cerrado, sí hay comunicación o movimiento o flujo de calor, o más no de materia. En cambio, cuando en un sistema puede cambiar, cambia la materia, cambia la cantidad de materia, la cantidad de energía, estamos hablando de un sistema abierto. Y es muy importante, porque hasta ahorita hemos visto que los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio térmico. ¿Qué significa? Y lo vimos aquí. El agua caliente se enfrió. El agua fría se calentó. Y todos terminaron a una temperatura igual. Pero incluso, si lo dejo pasar más tiempo, dado que los recipientes están encontrando con el aire, que estaba a 22 grados Celsius, pues esa temperatura todavía tiene diferencia respecto a la temperatura entorno o ambiente de 22 grados Celsius. Por lo que probablemente habría, si no hay nada que abrirle, un flujo de calor, una disminución de la temperatura de los tres recipientes hasta que terminara el 22 grados Celsius. Quizás se calentara un poquito el retorno. La última vez que la termodinámica nos dice que hay una temperatura tan baja, tan baja, tan baja, tan baja, conocida como el cero grados absoluto, o el límite en la cual la energía es cero. La energía total del sistema es cero. Esa es la última ley de la termodinámica. Y para nosotros, los biólogos, surgen entonces conflictos emocionales. Desde entonces vivo traumado. No. Todo lo contrario. Dice la termodinámica que todos los sistemas deben tener, por la existencia de la entropía, hasta una menor cantidad de energía. De hecho, deberíamos llegar al serogénico. A un equilibrio térmico en el serogénico. Con un máximo desorden. El desorden aumenta. Cuando disminuye la energía. Sin embargo, en un lincón del universo. En un lincón donde hay un cúmulo de galaxias, una de ellas es una galaxia estirada, ha sido llamada Vía Láctea. Porque en un lincón de esa galaxia, en un brazo que la estira, alrededor de una estrella, dicen que es amarilla, pero es blanca, si no la luz sería amarilla. El sol no es una estrella amarilla, es una estrella blanca. A 150 millones de kilómetros, distancia promedio, orbital, hay una roca a la que le han llamado Tierra. Por cierto, tiene un poco de agüita en la superficie. Es mucha. Se produjo una forma de materia. Llamada Vida. Esa forma de materia surgió en ese lugar hace 3.500 millones de años. Semanas más, semanas menos. Si la fecha está alcanzada, no sé. Será que me gustaba yo ahí. Yo llegué después. No soy tan viejo, eh. Aunque parezco. Que comenzó con algunas cosas muy, muy simples. Poco organizadas. Poco ordenadas. Eran como compas de cabrón. Y adentro de ellas empezó a haber transformaciones químicas. Empezaron a aumentar el tamaño. Hasta que se rompían. Y entonces sucedió que empezaron a juntarse. Y empezaron a crecer el tamaño, pero ya con una sola pompa de jabón, sino muchas pegadas. Háganme el experimento en tu casa. Se ve muy interesante. O no tienen pompas de jabón juntas. Se pueden tener cúmulos más grandes de pompas de jabón que una gran pompa de jabón. Es decir, empezaron a haber cosas muy complejas. Y se fueron haciendo más complejas conforme pasó el tiempo. Y conforme pasó el tiempo, fueron tan complejas que fueron capaces de empezar a preguntarse qué es el universo. y qué es la vida. Esas cosas llamadas sistemas vivos, o seres vivos, son muy complejos y están altamente organizados, altamente ordenados. ya ven que nos encanta violar la ley. Nos pasamos la luz roja, atravesamos la calle a media cuadra, no pagamos impuestos, y violamos la segunda ley de la termoginámica. Es así, esta no me equivoco. La segunda ley de la termoginámica. Realmente estamos violando la ley de la termoginámica al ir, al ser la vida cada vez más compleja, más ordenada en lugar de más desordenada. Si nos quedamos nada más con esta definición, pareciera que estamos contradiciendo la ley de la termoginámica. Pero, si recordamos los tipos de sistemas ¿y cómo se comporta la materia y la energía en ellos? Empezamos a entender primero, ¿cómo somos los tres tipos? ¿Sistemas aislados, cerrados o abiertos? A ver, pensemos. Definición, que el sistema aislado, la cantidad de materia y energía se mantiene constante. ¿Realmente se mantiene constante? A ver, miramos la energía, tomamos un termómetro, marca 36 grados celsius. Otro día lo mido igual, otro día lo mido igual, ¿cambia la cantidad de energía? Pareciera que no, pareciera que no. ¿La cantidad de materia? Ya viene siendo hora del almuerzo, y uno empieza a sentir vacío aquí. Es más, ya antes de dar clase, a lo mejor ahora algunos de ustedes fueron a votar materia. Si no, ahorita lo recuerdo al rato, si no, puede tener problemas. Es decir, parecía que el triunfo de energía producía el triunfo de materia. ¿Correcto? Por cierto, no coincide con ninguna definición, pero, pero, hagan una tarea de aquí a mañana, ¿sí? O si no pueden entre hoy y mañana, porque el trabajo está muy ocupado hoy, háganlo aquí en semana. Tomen un termómetro clínico y míranse la temperatura, puede ser oral, o soracán, vacilar. ¿Tienes con bebés? ¿Tienes con bebés? Aunque así no digan en su casa. Entonces, a la o acá. ¿Bien? Y de aquí está la temperatura corporal cada tres horas. No hagan como ese alumno que llegó a la primera día de clase después de esta tarea, con unas ojeras hasta acá. ¿Qué pasa? Es que nos llegó la tarea y en dos días me he dormido, profesor. No. Es horrible cuando estamos en el hospital, ¿sí? No sé si les ha pasado, yo he estado más de una vez en el hospital, y estamos tratando de dormir, y era la enfermera, ¿sí, hija? Llega. Llega. Abra la boca. Se van. Y a las tres horas bolas otra vez. Y se van. Y a la media regresan. ¿Pero por qué si es dentro de dos horas y media que tiene que mover a tu mano la temperatura? No, no tengo su postilla para dormir. No, no. No lo hagan así. Duerman lo necesario y cuando estén despiertos, cada tres horas, se van. Y díganme después del experimento si efectivamente somos aislados. Y entonces entenderemos cómo son los seres vivos como sistemas termodinámicos y por qué pareciera que estamos violando la segunda de la termodinámica. En realidad todos estamos condenados a hacer absorción. Y antes de que eso suceda, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!